Y esto es Real Madrid contra Benfica. Hola amigos, nos saluda Chris Martinoli en compañía de quien les brindará el mejor análisis clínico del fútbol, el Dr. García. Señor Martinoli, estoy sumamente contento de andar junto a usted comentando y narrando este grandísimo partido de fútbol. Y aquí están los 11 iniciales. Gracias. 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 gente. Gracias. y va para adelante. que gran pase largo. y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como el vaño. Está solo. no hay nadie quien lo marque. Caetano Pepe La maneja el largo Termina la primera mitad Nos vamos al videotiempo Bueno, se espera un segundo tiempo vibrante Estamos uno por uno Benfica Pon en circulación el balón Yardel Garcela González La desliza a través de la defensiva Recibe el pase en el área Finalmente el guardameta tiene el balón Benfica La controla James Rodríguez Daniel Carvajal Juega la pelota en la esquina Esta es la buena Caetano Bonaz Se juega la pelota hacia el rincón de la cancha Gran pelota Resulta imposible poder lastimar al rival Si no tiene futbolistas por delante de la línea de la pelota Va solo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Intenta un pase raso despacio Se siente aliviado de haberla despejado Caetano Caetano Vio la pelota desde atrás Y fue tras ella Pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer La desliza a través de la defensiva Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance La controla James Rodríguez Vaya abuelo ya la tiene de nuevo Saca de la pabucha si se suelta Impresionante la espada Y así parece que definitivamente se van a poder quedar con el marcador Hay algo más que quieras agregar a este gol Esto es lo que pasa cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría Se meta dentro del área Te acaba liquidando Esto es lo que pasa cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría Cada vez que lo exigen Cada vez que responde El equipo lo necesita Y ahí aparece Y es exactamente lo que hoy ha hecho Juega la pelota en la pista Relota jugada hacia el área Pero no hubo nadie que la recibiera al final Daniel Carvajal Y ahora la tiene James Rodríguez La desliza a través de la defensiva No, el banderín está levantado Me pregunto si es un fuera de lugar Qué jugada tan brava para el asistente Parecía que estaba en línea con el defensor Al momento del toque se precipita Y se adelanta por muy poco Y ahora la tiene Pizzi Modric la pasea hacia adelante Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Qué bloqueo justo cuando se le requería Intenta un pase raso al espacio Cortó el pase Y la despeja Una buena oportunidad El problema es que no pudo asociarse con su compañero Lo tenía muy claro Pero el pase no estuvo a su nivel Modric la recupera Toni Kroos Una dura jugada Pero muy, muy divertida Pelota bien jugada para él Estaban los jugadores necesarios Pero no pudieron fratillitar La juega y filtra el balón Bate Lo tiene y se da despacio Una muy buena barrida Una gran jugada Justa y limpia Tiene un largo traje hacia adelante Ahí está imponiendo Y consiguieron un tiro libre Que podría volver el último del partido Lo intentará desde ahí directo Aquí el equipo rival Tiene que impedir que les meta el otro Pony Kroos Tiene una ganación de disparo Impresionante tapada Y esto es todo El silbatazo final ha llegado Pudo verse que en cuanto se pusieron por delante Aflojaron el ritmo Ya no luchaban por el balón Y por consiguiente Perdieron el partido A pesar del marcador El partido nunca es aburrido Cuando los jugadores juegan cerca de su máximo nivel Eso lo vimos el día de hoy Un gran juego Amigos Se ha terminado ¡Gracias!